Hola gente de Youtube, bueno como me ven, estoy en el espejo, bueno, ya no, eso fíjense acá, pues hoy les traigo este, bueno como están viendo, aquí está la tableta, ahí se ve, bueno, hoy les traigo una canasta gigante de sorpresas, bueno aquí están los juguetes de animatronics, si no han visto la serie se los dejo en la descripción. Que también nos podemos convertir en los Slendytronics, después que la cara, los ojos, se convierte en Toy Bonnie pero en el malo, bueno, vamos a abrir, lo primero que vamos a sacar es un Creeper, hace ruidos, bueno es de Minecraft, bueno aquí lo dejamos, el otro es, otro Minecraft, con la cara de, un Teletuby, mi nombre es Walter Roy, mi nombre es Walter, Slendytuby, 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 bueno aquí tenemos, un Slime, un Morado, huele bien rico, ahora vemos, el Naranjado, ahí huele más rico, sacamos otros Minecraft, un Creeper, de Minecraft, que aquí lo dejamos, saca, es que voy a sacar uno, ah, dame, este es Slenderman, son pura lejos ya creo que, ahora va a sacar mi prima, y pues ya no hay más, bueno gente de Youtube, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse y darle like, y les voy a dejar en la descripción la serie que acabo de hacer, Slendytron, animatronics, y pues vaya. ¿Animatronics? ¿Animatronics? Animatronics, dije.